Hola, soy yo marrón 5 u 8, tampoco es que me importe, y hoy vamos a hacer tutorial de redstone Si, es una cosa que me acabo de inventar Y va a tratar sobre cosas de hacer con redstone, ¿vale? Entonces, espera, porque creo que lo tengo demasiado alto, no sé, no me he fijado No, no lo tengo muy alto Vale, he aparecido aquí justo, o sea, donde no quiero ¡Oh, qué asco me da esto! Bueno, se necesita un chisme cualquiera, o sea, un bloque cualquiera, el que quieras Se necesita antorcha de redstone Más bien un botón, botón, perdón Placa de presión Redstone, claramente Que no sé dónde está Una puerta, de hierro, claramente Y... arena Y TNT Que está aquí, mi amiga TNT Vale ¿Y qué vamos a hacer? Os preguntaréis Mira, este parece un buen sitio Vamos a abrir esto así Vale, a ver, tiene que ser un cuadrado Bueno, un cuadrado, un rectángulo así O sea, ahí de largo lo que tendrá gana Vale Esto, bueno, lo decoraremos así He hecho algún fail por aquí Bien Ahora la puerta de hierro se pone aquí Ahí Mierda Joder Así Y ahora sí Bien Se pone así Y ahora sí Hace un hueco gigante Yo creo que así está bien Bien Hueco gigante Divertido Mierda Eh, un hueco gigante Esto me voy a tardar bastante Vale Tiene que ser un agujero enorme Porque si no lo haces grande La TNT destruirá todo esto Y si lo queréis hacer en vuestro modo creativo Será mejor que Lo hagáis con verac Y si no lo hacéis en modo creativo Pues con Obsidiana Recubrís toda la pared con obsidiana Y se acabó Ya no hay problema Vale, ahora lo que vamos a hacer Va a ser esto Bien Vale Vamos a hacer esto La TNT va a ir aquí Y... Vale La TNT va a ir ahí Y lo ponemos ahí Esto para hacerle una broma a alguien Está bien Y ahora La arena va así Para que no Para que no Haga nada raro O sea, para que no sospeche Es mejor que pongáis toda arena Que la hagáis en un desierto Es lo mejor Pero si no llega a ser posible Todo de arena Vale Esto lo cubriréis Pero vamos Yo lo hago por aquí Porque Es el modo que tengo yo O sea Es la mejor forma Para explicaroslo A ver Nosotros vamos a poner Redstone por aquí Ahora Ponemos una placa de presión Aquí ¿Qué va a hacer esto? Fácil Creo yo No creo que funcione No sé por qué Vamos a ver si funciona Si no Bueno Bueno, tú dices Eh, una placa al paraíso Mira qué bonito Bueno, espero Mira, hay un portal Buenísimo para ir al paraíso Mira, es este Me enseñas la puerta Haces así Haces así Este se caerá Dirán No Y bueno Eh Vamos a hacer una cosa Voy a parar el vídeo aquí Y os enseño lo próximo que voy a hacer ¿Vale? Hola chicos Estamos de vuelta aquí Y mira Yo me equivoqué No funcionó Yo creo Lo he vuelto a hacer Yo creo que la mejor forma de hacer es esta Joder Con el maldito Bueno Bueno, esto así Y esto así Y debajo de esto Está la TNT Entonces Yo creo que así va a ir bien No lo he comprobado Esta va a ser la primera vez que lo hagamos Es que soy un... Igual de... Ahí va Y bueno Vamos a probarlo Bien No No, 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 no Voy a morir Voy a morir Me gusta esta broma No sé por qué Me mola Mira Un portal al paraíso Bien Bien Voy a estar en el cielo Voy a estar con Jesús En Minecraft Bueno Pues adiós Like y favoritos Me encanta esta broma No sé por qué Y... Ya veréis el siguiente vídeo Se va a llamar La puerta troll Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.